Todos tenemos un anuncio importante para hacer a toda nuestra teleaudiencia. Y es que la red Unitel organizó tres entrevistas especiales con los candidatos a la presidencia que tienen mayor intención de voto. Con este objetivo se coordinó la participación del expresidente Carlos Mesa, el senador Oscar Ortiz y el presidente Evo Morales en los estudios del canal para el programa Así Decidimos 2019. Carlos Mesa y Oscar Ortiz asistieron los domingos 29 de septiembre y 6 de octubre, respectivamente. Y para este 13 de octubre se planificó la entrevista con el presidente Morales. Sin embargo, el equipo del presidente comunicó hoy a esta casa periodística que por razones de su agenda el jefe de Estado no asistiría a ningún set televisivo. Y en vez de eso invitó a este medio de comunicación a acompañarlo durante una jornada a fin de hacerle la entrevista en el momento que exista un espacio en su horario. Al respecto, la red Unitel decidió desestimar la alternativa ofrecida por el equipo del presidente por respeto a su audiencia que espera una entrevista bajo el mismo formato al que fueron invitados los otros dos candidatos y por un principio de equidad con relación a estos postulantes. Por este motivo informamos a todos nuestros televidentes que el presidente no participará de la ronda de entrevistas del programa Así Decidimos 2019. De esta manera cerramos el ciclo de entrevistas especiales a los candidatos presidenciales con la satisfacción de haber generado espacios de información y debate con equilibrio y equidad de cara al país. ¡Gracias!